¡Uuuh! ¡No se ve una mierda! ¡Hay mucho daño! Jejejeje Bueno, es lo que hay No, me toques los huevos ¡Se pira! ¡Se pira de nuevo! No me apetece, ¿eh? No me apetece que se vaya Así que vamos a girarlo otra vez y a tumbarlo y a empujarlo ¡Toma! ¡Evita que se pira, se! ¡Hala! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter World Iceborne y vamos a seguir con lo que últimamente estoy haciendo que son cacerías cooperativas porque resulta que me gustaría seguir probando, ¿vale? Ya que estamos con otras armas a ver qué tal se dan en el online Hoy iríamos con la espada larga y ya os advierto que en próximos capítulos iríamos a probar la cornamusa porque creo que la cornamusa, quieras que no, en el co-op tiene mucho más sentido, ¿no? Das bufos Das bufos a cuatro personas Incluyéndote a ti, ¿vale? Tienes los otros tres O sea, quiero decirte, es como... Estás chetando mucho valor, ¿no? ¿Estás dando? ¿De acuerdo? Así que... Pues de momento vamos a cambiarnos de sitio y vamos a hacer la cacería con la espada larga que ya os digo no sé con qué monstruo va a ser Lo veréis en la miniatura vosotros, ¿de acuerdo? Me cambio de sitio y empezamos Tenemos un Sporio, ¿vale? Tampoco me quiero enfrentar a Body Combat contra este Un Toby Kadachi Y lleva la misma katana que nosotros este chico Así que yo creo que eso es bien Vamos a hacer un Toby Kadachi que no lo hemos llegado a hacer, ¿vale? El Toby Kadachi normal ¿Por qué no lo veo? Ah, calla, que está aquí abajo Venga, amigo A ver, escúchame una cosa Yo me quiero ir a subir ya para reventarte un poquito, ¿eh? Hostia, vaya tortazo me he llevado, tú ¡Venga, hombre, ya! Vale Le he partido algo Hostia, que puedo apuntar con la katana No sabía, ¿eh? No sabía que podía apuntar con la katana desenvainada Estoy metiéndole bastantes toñitas en todo el cuerpo, ¿eh? Qué cabronazo que es, tío El Horacio este de los huevos Ah, que estoy stun Bueno, no pasa nada Venga, voy a tomarme una poti Vale, tomada, venga Amigo, ven aquí Te voy a empujar a un muro Venga, al murito, ¿qué vas? ¡Qué cabrón! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo he tumbado? No, no, no te vayas No te vayas, guarro Vale, me subí a él Venga Toma, a la pared, gilipollas ¡Ole! Venga, vamos a buildear en la cola Vamos a empezar con los cumbitos Que no le he hecho nada aún Venga, ahí va Tómalo esto En vaino Golpecito Y empezamos a buildear el siguiente medidor espiritual Venga ¡No! ¡Uy! ¡Qué guapo! Pues me ha salido, ¿eh? Vale, bien Toma, muchacho ¿Qué haces ahí arriba? Hombre, no, bájate No seas mal educado Así me gusta Venga, a por mí Venga, a por mí ¡Venga, cabrón! Vale, ya tengo el medidor a tope Toma Le voy a hacer un ataque espiritual ya Rompillermos No se ha dejado No pasa nada Ahora sí que se deja ¡Nah! Me ha aparecido... No me ha aparecido el medidor Vale, me gusta Vamos allá Medidor Aquí lo llevas Toma ¡Uy! Lo he tirado al suelo Venga esa colita, tío Venga esa colita Que es un punto débil bien rico Uh, la espada larga es muy divertida En realidad Venga No le doy el último ataque No pasa nada No estaba aquí para eso Venga, vamos a meterlo un poquito más Cuidado Cuidado Imbécil Que soy un poco imbécil ¿Eh? Me cago en Dios Ah, que estoy stun Joder Muy vulnerable Muy vulnerable el stun soy yo Vale, ya me quité el stun Venga ¡Caballero! ¿Usted quiere un abrazo? Quiere un abrazo el tío Venga, toma esto Para aquí Y ahora te doy el abrazo No, no se lo doy No quiere No quiere el abrazo el tío Bueno, yo Creo que está en su derecho De no aceptarlo Porque va por mí todo el rato Ahora Venga, a ver aquí Toma Vale Salto Y para atrás El hostiazo Uh, le viento a la cola, tío Su punto débil Qué bonito Cuidado Vale, viene No, no me ha dado No me ha dado O sí me ha dado Sí me ha dado, sí Pero no problem Yo acepto la hostia Uy, hay un tío con la Hay dos, de hecho Que no somos los de espada Y ligera Que van con el arma de Van con sus armas Uy, mira, mira Está tumbado Desafisiva Las armas desafisiva Uy, no le he hecho punto débil ahí Qué pena ¿Dónde se ha metido? Cuidado Uy, me ha dado Cabrón Nos ha dado a todos Qué puto Venga, muchacho Coño ya A cargar medidor De la espiritualización No puede ser Ha fallado la última hostia Es que es la que me importa, tío Es la que me interesa Tómalo Vale, está cansadito Vamos a meterla ahí en la cola Entre todos Uy, qué rico Qué rico los damajes No, se pira Yo no quiero que tú te pires Ven a mí Vale, me subí Perfecto No, me he caído ¿Por qué me caigo? Súbete ahí Coño, venga ¿Vale? Creo que Creo que puedo Vale, se lo he parado Se lo he parado Nice Nice, nice, nice No, se sigue moviendo Guardo de mierda Ah, qué puto pesado De los huevos Vale, bueno Ahí se va a bajar De todos modos Así que yo creo que puedo Perfecto Hacerle otra Mira, mira, mira Ahí como lo sigo, tío Qué experto hunter Venga, hostias No se para, guarro, eh De los huevos No se para, no se para Sí, tío, también lo ha herido Ahora y no se para Estoy flipando Al suelo Está en el suelo No lo voy a dar, ¿no? Le he dado a Lumpa Lumpa Por eso, ya me sirve Yo lo que quería era ganar Medidor espiritual Cuidado Cuidado Se ha dormido Pero no peguéis Que se ha dormido Qué clásico que se duerma Y la gente lo tira igual Vale, venga Vamos allá A tomar por culo A Heleposhes Vale, a ver No le doy punto débil Me da igual Me sube al miembro Lo han empujado Lo han empujado Vamos a voltearte ahí En la cálida un poco A ver si te doy No te doy Bueno, le doy la cola Nah, se esquivo el último Que es el que me interesa, tío Es el que te da el medidor Qué cabrón Aún así se me ha recargado Por alguna razón Así que voy a Voy a reventarlo igualmente Toma Ahí está A ver A ver ¿Dónde se va? ¿Dónde se mueve? Porque claro Está montado alguien En el bicho A ver si puedo No, no podemos Toma Muchacho Vale, se ha caído Ahora sí Venga Buildearle más esto Medidor del espíritu ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué troll de mierda, tío Porque se ha ido para allí Vaya troll, amen ¿Qué pasa con este Toby Karachi? ¿Vale? Venga amigo Coño ya Me cago en Dios Le he dado algo No sé a qué Pero le he dado algo Vale Ven aquí Hostia ya Nice Se pira Potenciador de salud Nice Te lo agradezco Vale Porque yo hago así Venga amigo ¿En la cola? No Ha sido en el cuerpecito No entiendo, tío Llevo Llevo un par de rompe yermos Que solo le estoy dando En el cuerpo Pero ¿Dónde va ahora el tío? Voy a afilar Voy a afilar Porque veo que estoy un poco en la mierda Voy a afilar mejor Cuidado Vida por mí mientras afilo Tío Qué huevos que tienes Que es la hostia, tía Venga coño ya A tomar por culo Vete a la pared Gilipoches Venga Hombre ya Vamos a vacilar A quien yo te diga Imbécil No se ve una mierda Hay mucho daño Bueno Es lo que hay No me toques los huevos Se pira Se pira de nuevo No me apetece No me apetece Que se vaya Así que vamos a girarlo otra vez Y a tumbarlo Y a empujarlo Toma Evita que se pirase Ala Toma por culo Vas a vacilar A quien yo te diga Gilipoches Toma Ole Está ya un poquito en la ed ¿No? Este bicho me han dicho Venga No debía hacer eso No te dices No cabrón Encima yo soy manco de huevo Es de ratalos El arma que lleva este tío Pensaba que era de Desafisiva O sea Lo que es desafisiva ¿Qué es? No esto es desafisiva Lo que lleva este tío Tampoco es desafisiva Que guay Yo diciendo que había armas desafisiva Y no hay ni una Al final ¿Qué cosas? Vale a ver Eh señor Nada está enfadado Venga Te hago así Que te hago así He dicho Cuidado Vale No problem Eso es fácil de esquivar Venga Te tiro así Y ya lo hago este Tajito Perfecto Toma Para ir recargando el medidor Automáticamente No te vuelvas a pirar Si acabamos de llegar Deberías Estas mierdas Venga hostias Vale mira Se ha muerto con los agarres Jejeje Eh Eh Perfecto Este glaive insecto Me parece que es el de El de bámbaro ¿No? Que tiene como unos cuernitos así No sé Puede ser El Anjanat El Anjanat Nuestro amigo A por él Venga coño Subanse al Anjanat Subanse al Anjanat Lo reventamos un poco Materiales extras Venga Vamos a empezarle la cola Jejeje Jejeje Solo ha venido uno Eh Pero ahora está bien Jejeje Le hemos dado por culo El Anjanat Ahí al final Muy bien Cacería sencillita Me dan un huevo de oro Parece que lo de los huevos de oro Es común en online Así que tal vez Hagamos más para farmear dinero 12 minutitos Me parece muy bien No me ha parecido mal No me ha parecido mal la espada larga Pero no es para mí Muy divertida Pero yo no sé buildear bien el medidor espiritual No sé usar el rompeyelmos Vale Y pues pasa que no aporto mucho daño Al final de la cacería Como éramos cuatro Y era un bicho de tier bajo Por así decirlo Pese a ser rango maestro Pues ha sido bastante rapidita De todos modos Por ahora lo dejaremos por aquí El próximo día probaremos Una cacería cop Con la corramusa A ver si puede ser de un bicho Que tampoco hayamos hecho Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve